El doctor Federico Mangione es el gerente del Hospital Público Materno Infantil. ¿Cómo le va, doctor? Buen día y nos alegramos mucho de su estado de salud. Hola, buenos días y también me alegro de tu estado de salud, que ya estás trabajando también. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios con el PCR negativo. Doctor, ¿cómo la pasó? Buenos días a todo tu equipo y a toda la teleodinia. Muchísimas gracias. ¿Cómo la pasó en estos días, doctor, con COVID-19? Sí, es una maldita enfermedad. Me golpeé, bajé de peso. Gracias a Dios no tuve un gran problema respiratorio. Pero sí, el cansancio, el dolor muscular. Y otra, la parte psicológica, porque es una enfermedad como si... Le digo, sabemos en qué termina. Y eso quiero que todo el mundo lo sepa, porque como no tenemos nada con precisión, no podemos decir cuál es el destino de esta enfermedad o a dónde nos puede llevar. Pero gracias a Dios podemos estar contando y podemos ahora seguir trabajando. Lo que pasa es que el cansancio te dura. Yo ya me incorporé el día 15, digamos ya al ruedo, pero día a día voy sintiéndome un poquito mejor, porque la verdad que golpea bastante fuerte esta cosa, ¿no? Por suerte ya está bien, doctor. Quiero consultarle sobre la situación del hospital. ¿Cuántos casos hay en el hospital materno infantil por estas horas? Bueno, yo te voy a contar, porque es una situación que a nosotros nos preocupa, sobre todo a nivel ocupacional. Yo te voy a contar, nosotros tenemos un hospital que recibió gente de toda la provincia. No olvides, es el único materno infantil donde tenemos este servicio que tenemos que brindar y es uno de los hospitales más grandes de la provincia. Yo te voy a dar más o menos, tuvimos 13 chicos con niños asistidos con COVID. Hoy, 5 actualmente están internados, lo estamos manejando. En la parte de adultos tuvimos 37 pacientes asistidos por COVID, de los cuales 19 están internados y lo estamos asistiendo. Pero a eso tenés que sumar a la familia y a los contactos estrechos que también tenemos aislados. Eso es en calidad de paciente que tenemos. Lo que a nosotros nos está preocupando es que se nos están cayendo los soldados. Muchos soldados se nos están cayendo. Para darte una idea, positivos tenemos 111 positivos, y ya recuperados tenemos 15. Hoy ya comenzaron a llegar más gente también que se está recuperando de este virus. y con 5 o más 160, eso suma, y hay un contacto 67, eso suma 338 personas en total. No sé si yo había comentado, nosotros en el hospital tenemos 1.750 personas, y aislado el 30% con 338, ya lo vemos diciendo. Por eso voy a decir, este aislamiento social que se está haciendo para nosotros es una gran ayuda. Y te voy a explicar por qué. Porque estamos recuperando soldados caídos y los que se han caído ahora nos va a dar tiempo en estos 14 días a los recuperemos. Y aparte, comenzar a recuperar un poquito más de cama para poder internar en lo diferente de nuestros convivios, donde estamos trabajando, ¿no? 338 personas que trabajan en un hospital, es una baja muy importante, por lo menos durante 14 días. ¿Y alguno en estado de gravedad, doctor? Por desgracia, tuvimos la pérdida de dos enfermeras. Lo perdí momentáneamente. Y tenemos un médico, dos médicos nuestros, en estados muy delicados, internados, que están siendo asistidos. Pero por eso, en total, tres médicos. Y después otros médicos también que están aislados, usando síntomas de leve a moderados. Por eso te vuelvo a insistir que esta enfermedad, la maldita enfermedad, lo está gobernando muchísimo. Y nos tiene que entender. Nosotros no queremos que paren, queremos que sigamos trabajando. Entendemos que es lo que está pasando. La situación económica la entiendo totalmente. Pero sinceramente, si esto no se hacía, no íbamos a tener lugar para comenzar. Voy a ser duro en lo que voy a decir. Para tener lugar para comenzar a enterrar gente, porque no íbamos a tener para atender. ¿Sí? Durísimo. Nos dejó helados, doctor. Los números realmente son preocupantes. Le quería consultar particularmente por el sector de enfermería. Usted decía, perdieron dos enfermeros. Nosotros hemos visto momentos realmente desgarradores, cuando los propios compañeros despedían a gente que se dedicaba, lamentablemente, a cuidar a los salteños. ¿Cómo está el estado de ánimo también de todo el plantel? Y por eso yo te comentaba recién que esta enfermedad no solo te golpea físicamente, te golpea psicológicamente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estás en la media de la batalla, se te están muriendo y cayendo compañeros al lado tuyo, y obviamente ante cualquier situación de esta, te entra mucho miedo porque vos, se te llega a pasar algo, no solo pensás en lo que te pasa a vos, sino en el camino. Eso es lo que la gente a veces no piensa, ¿sí? Eso es lo que la gente no piensa. Nosotros también tenemos familia, tenemos familia que tenemos que seguir manteniendo y hijos a vos hemos dejado sin su mamá, sin su papá. Ha quedado sin su mamá, sin su papá. Y hay gente que su papá o su mamá está peleando por la vida. Ahora, yo entiendo, yo sinceramente sí también me pongo en lugar de los comerciantes, me pongo en lugar de todos ellos. Les juro que estamos trabajando fuertemente para poder hacer una apertura con el gobierno, una apertura inteligente. ¿Qué llamamos nosotros apertura inteligente? Estamos haciendo un plan de testeo y cosas por el estilo para hacer un plan de apertura inteligente. Pero si uno abre y deja abierto y no para un poquito esto, porque la, ojo, yo lo que también quiero decir, en Salta tuvimos el privilegio, y quiero que ustedes me corrijan, en una de las pocas provincias que tuvimos más libertades que otras provincias. Fue flexibilizado con muchísimo tiempo antes, y pudieron, se pudo trabajar en muchas cosas. Desgraciadamente, este momento, yo les pido a toda la comunidad, tenemos que parar un poquito, dejar de salir. Les pido a los jóvenes que no hagan reuniones, que no sean tan rebeldes, que yo les cuento, tengo una pacientita de 21 años, con una neumonía, con un derrame pulmonar, y no sé qué va a pasar con esa criatura de 21 años. O sea, que también le está dando y está golpeando a los jóvenes. Entonces, por favor, les pido, quédense en la casa. Sé que es duro esto, pero es la única manera de cortar el virus. Es como cualquier cadena. Si vos no tenés, cortar la cadena en algún proceso, es la única manera que vos cortés la transmisibilidad. La transmisibilidad que tenemos nosotros en Salta actualmente es grave, es muy grave. Y les digo, si nosotros no parábamos y el gobernador no tomaba esta medida, que para nosotros es muy importante y ha salvado el gobernador muchísimas vidas. Muchísimas vidas. Y yo solamente les puedo asegurar, Javier, vos pasaste la enfermedad. Creo que tu señora también está pasando. Todavía demora muchísimo en recuperarse. Es una enfermedad que te deja secuela, que te deja golpeado. No te recuperás, como dicen, en 14 días. Te lleva 21 a 30 días para poder recuperarse totalmente, estar óptimo al 100%. Pero el que logró esa etapa es un privilegiado. Yo les garantizo, yo, y se los suplico, les digo, yo estoy viendo gente con hambre a oxígeno. Y lo grave es que no podemos compensar a todo el mundo y no tengo dónde internarlo. Los tengo que ponerlos en carpas, tenemos que ponerlos en diferentes lugares. Y después que entran a un respirador, porque no logramos compensar, ¿qué es lo que pasa? El 50 al 70% le va mal, le va muy mal. Entonces la gente tiene que entender eso. Y cuando vos venís y vas, yo manejo los centros de salud, ustedes saben, la de operativa. En mi centro de salud, cuando llega el paciente y le falta el aire y no le estoy dando una respuesta, me quieren pegar a mi gente. Quieren agredir. Que también me pongo en su lugar un familiar enfermo o algo por el estilo. Y la otra, lo que estamos viviendo, que se le muere un familiar ni siquiera lo pueden despedir. Entonces, yo lo que le digo, si la gente no toma conciencia, ¿verdad? Hay cadáveres, eso quiero que entiendan. Y voy a ser duro en eso. Por favor, les pido. No es que tenemos recursos, la provincia está poniendo todo el recurso necesario, las cosas, y hay muchos, escuché mucho, tuvieron ocho meses para prepararse. Sí, señor, tuvimos ocho meses y no alcanzó, no alcanzó porque somos escasos recursos humanos y que venimos de hace muchos años que se vienen jubilando y no se han estado ocupando diferentes plazas. Entonces, no tenemos tampoco el recurso humano necesario. Eso es lo que está pasando. Ha golpeado a países como Estados Unidos, como España, que tienen uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Mira nosotros cómo no nos va a golpear. Por eso les pido a la gente que tome conciencia por qué es grave la situación en lo que se está viviendo. Entonces, confía, doctor, en que estos 14 días que ha sido dispuesto de aislamiento social preventivo y obligatorio pueden ser suficientes para que la situación por lo menos llegue a mesetarse? Puede ser suficiente, vuelvo a insistir, para recuperar gente, para lograr armar un poco más de camas, y para que el plan que ya venimos planteando con el tema del testeo, que ya vamos a comenzar a hacer de forma importante, comencemos a hacer una flexibilización, como digo yo, inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Comenzar a liberar diferentes lugares cuando estemos seguros que están libres de enfermedad o de infección. porque son los que también van a transmitir, eso es lo que la gente tiene que entender. Yo, ese es el plan, eso es lo que estamos abocados ahora y estamos trabajando. No solo estamos trabajando para atender, sino que estamos trabajando para poder flexibilizar de forma ordenada e inteligente. Doctor, ¿puede reiterar lo de la transmisibilidad? Dijo que es grave. ¿Puede brindarnos un poco más de detalles a qué se refiere con esto? Imagínate, nosotros estamos hablando de una, cuando hablamos, ustedes sintieron el R0, R1, R2, en Europa de 2,5, 4, 3. Acá estamos del 5, no sé si se dan cuenta. O sea, cada persona te transmite, para que tengamos una idea, 5 personas hasta 7 y 8 personas más. ¿Bien? Eso es lo que pasa. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado. Vos me preguntás a mí, y a mí me criticaban, ¿cómo el gerente? Sí, sí, yo me contagié porque yo sigo trabajando como médico. Sigo operando, sigo haciendo tracheotomía, sigo haciendo vías centrales. O sea, yo sí me estoy exponiendo, pero es por una necesidad sanitaria y mi profesión es lo que yo hice mejoramente y por lo que yo voy a trabajar es por la vida de la gente. Lo que yo no entiendo, no entiendo, las juntadas, no entiendo las comidas de asado, que yo te digo porque lo he sentido y hay denuncias en todo lado, que no son los chicos también adultos que se siguen juntando, eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué se posicionen al vicio? Por favor, le pido, en honor a la gente que murió, nuestra, en honor, en honor a esa gente, le pido, por favor, que se queden en la casa y hagan el aislamiento como corresponde. Eso es lo que estoy pidiendo. Y en honor a la gente que se está sacrificando, cerrando los comercios y que no puede vender y que está haciendo todo este sacrificio, por favor, le pido que escenen en la casa, no hagan juntada, solamente que escenen en la familia. Estos son 14 días de sacrificio y le estamos pidiendo de esfuerzo a todos los salteños y nada más. Eso es lo único que estoy pidiendo. Doctor, le hago una consulta. ¿Es verdad que en Neo tienen chicos que han nacido con COVID-19? Sí. Mirá, el diagnóstico se lo hace después del nacimiento. no te puedo confirmar que haya, porque no hay nada confirmado que tenga transmisibilidad vía transplacentaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo te hago el tenteo del paciente y lo estoy teniendo recién dentro de una semana, pero apenas nace, que yo no te pueda decir si se contagió en el canal del parto o algo con el estilo, no está nada demostrado. Pero sí tenemos pacientes recién nacidos con COVID-19. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que todavía no está demostrado que la mamá por vida transplacentaria o en el canal del parto lo haya contagiado. ¿Sí? Doctor, ¿hay camas disponibles en el hospital? Tenemos camas disponibles, tenemos camas disponibles. Nosotros tenemos lo que tenemos que entender es otra cosa más. para nosotros el manejo de la mamá con el bebé son dos vidas, entonces tenemos un grupo muy limitado para atender a esos pacientes, ¿sí? Porque no solamente seguimos teniendo COVID, sino que seguimos teniendo el desprendimiento de placenta, hemorragias o diferentes patologías que comprometen la salud de la mamá. Entonces yo necesito tener terapia intensiva para esa mamá. Camas para COVID tengo separada con oxígeno, camas para la mamá sin COVID también tengo separados, pero nos están escaseando. Estuvimos el fin de semana que estuvimos bastante apretados con el tema de cámaras. ¿Han traído embarazadas del norte de la provincia, doctor, con COVID? Sí, sí, estamos teniendo muchísimo, por eso vuelvo a insistir, estamos recibiendo de toda la provincia, este es el hospital cabecera de toda la provincia y antes que se hagan se cierre todo eran de países de limites, venían de todas partes, así que esto no deja de ser porque también en la provincia en las ciudades del norte también están un poco apretadas con el tema de esta maldita. Doctor, ahí lo perdimos justo, pero me parece que también para que la gente siga tomando conciencia ahora sí lo escuchamos, doctor, pregunta necesaria para que la gente tome conciencia, ¿cuál es el peor escenario que nos esperan si no cumplimos con las medidas restrictivas? Que se comiencen a morir en la casa porque no tenga cómo atenderlo, soy duro en esto, pero yo tengo que decir la verdad, que no tenga cómo atender a esa gente, a esa pobre gente por falta de cama, bien, entonces por eso es la importancia de esto, eso es la importancia, porque cuando se muere una persona en la casa, nos olvidamos que dijimos por favor quédense en la casa y van a decir es culpa de los médicos, es culpa del sistema, es culpa, por favor, tengamos un poquito más de conciencia, sí, y conciencia civil y nos hagamos cargo de nuestros problemas también, nos hagamos cargo de que nosotros somos parte de culpa como sociedad, yo no sé si ustedes recuerdan, creo que con ustedes habíamos charlado, les dije en el día del niño, creo que sí, creo que fue la última nota tuve con ustedes, les dije que íbamos a tener la repercusión del día del niño en 15 días, 10 días, ¿se acuerdan? ¿recuerdan? Sí, sí. Fue así, fue así, desgraciadamente me equivoqué y el primer brote quiero que lo recuerde fue el famoso día del amigo y si no parábamos ahora para el 21 íbamos a tener un brote del día de la primavera, ¿cuál es el problema? El problema es que mucha gente, los chicos no tienen grandes problemas pero tienen una gran carga viral y son los que pueden llegar a contagiar, por eso jóvenes queridos, jóvenes, que es lo más hermoso que hay en la vida ser joven, muy probablemente ustedes jóvenes la pasen muy bien pero su papá, su abuelo no y muy probablemente que alguno de ellos no llegue a final a buen puerto entonces les suplico, les pido por favor tomen conciencia y en general les estoy pidiendo esto es grave lo que está pasando es muy grave pero tampoco le estemos echando la culpa a todo al gobierno esto lo sacamos entre todos o nos hundimos entre todos es así la cosa. Gracias doctor ha sido usted muy gentil nos alegramos mucho que se haya recuperado y que ya esté de vuelta en el ruedo un abrazo grande que tenga un lindo día un abrazo grande y le pido disculpas que yo sea un poco duro en estas cosas pero yo tengo que decir la verdad y decir la verdadera situación de lo que está pasando le agradezco infinitamente y me alegro mucho que estés bien vos tu señora y saludo a todo tu equipo.